Bienvenidos a este vídeo de cambios para el mes de marzo en el RoboAdvisor de Bank Inter. Cerramos un mes de febrero que ha mostrado un sesgo mixto en la evolución de las principales bolsas en Europa frente a Estados Unidos con un saldo más favorable aquí a este lado del Atlántico tenemos una revalorización en el entorno del más 2% para el Eurostock 50 mientras que el PI500 lo que ha hecho es caer un menos 2,6% tampoco ha sido un buen mes para la renta fija las rentabilidades las tires lo que han hecho es avanzar de manera generalizada por tanto los precios han caído y al final pues esto ha penalizado a este tipo de activo esta evolución deriva del temor a que los bancos centrales se muestren más agresivos de lo inicialmente previsto para luchar contra una inflación que permanece todavía a niveles elevados y ese temor a su vez deriva de algunos datos macro que nos han sorprendido por su fortaleza y también por algún registro de precios y más en concreto por el deflactor del consumo americano que se publicó hace tan solo unos días que también sorprendió al alza lo cierto es que en este contexto nosotros no hemos hecho grandes cambios en nuestra estrategia de inversión seguimos manteniendo dentro de la renta variable un enfoque más sectorial frente a lo que podría ser un enfoque más regional o geográfico y en este sentido seguimos favoreciendo sectores como la tecnología las financieras las infraestructuras las renovables o el lujo y es por eso que nuestras carteras modelo de fondos podemos encontrar fondos como el fidelity global technologies el fidelity global financials el bgf sustainable energy el gam luxury brands o el mng global listed infrastructures en la parte de renta fija la visión que venimos manteniendo y que permanece es claramente prudente preferimos el crédito frente a los soberanos y siempre en fondos con duraciones cortas y que invierten en activos de calidad lo que sí hacemos de cara al mes de marzo es reajustar esas exposiciones a este tipo de activos que son los que nos gustan en concreto en renta variable lo que hacemos es reducir el peso a fondos indexados como el bk índice europeo para ir ganando exposición a aquellos fondos que más nos gustan y que además mejor están comportándose en los últimos meses es el caso del magallanes european value o del jp europe dynamic y también del alliance europe equity growth en la parte de renta fija lo que hacemos es dar más peso al crédito es verdad como decía que la renta fija ha sufrido en el mes de febrero pero no lo ha hecho porque los diferenciales de crédito hayan ampliado más bien lo que han hecho ha sido comprimirse sino que han sufrido porque los activos libres de riesgo lo que son los bonos soberanos han visto sus tires avanzar aprovechamos esta corrección para añadir crédito como digo a carteras y lo hacemos introduciendo un fondo nuevo el m&g european credit lo que hacemos es ir reduciendo de nuevo el peso que teníamos en fondos monetarios el bnp euro money market y también diversificar de los fondos de crédito que ya teníamos en carteras el pink o euro credit o el leg mason short duration blue chips este mismo movimiento es el que implementamos en nuestras carteras esg introducimos más crédito también con este mismo fondo el m&g european credit y mantenemos inalterada la parte de renta variable mantenemos totalmente en este caso inalterada la composición de nuestras carteras indexadas porque aquí las revisiones ordinarias ocurren a cierre de trimestre de tal manera que será en marzo cuando nos replanteemos si debemos hacer algún ajuste nada más por nuestra parte muchas gracias por su atención